Contar historia es un arte que requiere habilidad, creatividad y una profunda comprensión de la condición humana. He perfeccionado este arte creando novelas que capturan el corazón y la mente de los lectores. Mi historia es un testimonio de mi pasión por la escritura. Desde mi primera novela, Caminos y Encuentos, hasta la obra más reciente, en el umbral del olvido, he demostrado una habilidad para crear personajes memorables y tramas envolventes. Mi novela, El crepitar de Loguera y La raíz de Loguera, son ejemplos de la destreza narrativa ambientada en la hermosa Italia. Esta historia combina intriga, amor, misterio, de una manera maravillosa. La noche no dura para siempre una novela que explora las sombras del mundo periodístico, las luchas personales de la protagonista, la autenticidad de los personajes y la profundidad de la trama reflejan la capacidad de la autora para conectar con los lectores a nivel emocional profundo. Mis novelas son la prueba de mi arte para contar historias. Si buscan una lectura que te envuelva, te haga reflexionar, y no puedas perderte una sola de mis novelas, entra a Hotman, clic en el libro de tu preferencia, y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y compartir este video. Mi agradecimiento. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.